esa tu mirada como que da miedo fíjate que se trae una esquina me diera miedo verte mentirme una vida bien penetrante tiene amigos señores estamos aquí exactamente en la esquina del colegio bautista una historia de santana muchos personajes han salido de acá la verdad no sé si ustedes saben los comentarios ahí así que se van a seguir con el tour caminando por la avenida independencia hasta llegar hasta la 25 así que señores continuamos espero que les gusten las tomas y seguimos esperando que no te hagas cansado todavía porque es un largo trayecto este hombre es tremendo y lo vieron es tremendo así que continuamos hay que hacemos los dos juntos no lo primero en primer momento cuidado démosle pues buenas tenemos la atención eso y cuánto es que valdrá eso mira este es shimol señor buenas no ya tenemos bien infragante aquí cuéntenos de dónde surge la idea de tenerlos así tan bonitos y quién los hace los precios dónde los pueden ubicar muchas preguntas y ahora beatriz el producto miren una santaneca emprendedora señores como éste no tiene nombre y o algo y fíjense que ahorita todavía me están haciendo las viñetitas viñetitas entonces este la marca es en mesa pero esta es la marca en mesa hay un solo en la mesa de un solo en la mesa significa en curtidos mermeladas y salsa porque es lo que grabamos curtidos mermeladas y salsa entonces esto serían la variedad de curtidos si ahorita digamos que solo tenemos variedad de curtidos y tenemos por aquí las mermeladas cuéntenos más o menos aquí es que casi tiene el mismo material verdad si pero a este nosotros le hicimos escabeche y tenemos la variedad con chile y sin chile ok que lleva cebolla, zanahorias, jalapeños, ajotes y tenemos a este que nosotros le hicimos ensaladas vegetales ensaladas vegetales o vegetales encurtidos este es el mismo y este sería de papaya este es curtido de papaya verde ay papaya de celaya ese es mixto curtido de papaya verde el mismo pero como es remolacha la que le da el color ah perfecto entonces hay unas que quedan más rosaditas que otras este me llama la atención este este con chile y sin chile con chile de este las cebollitas cebollitas enteras encurtidos y lleva zanahoria y jalapeños esta es una salsa chonqui salsa chonqui salsa chonqui ajá de tomate, cebolla, cilantro y lleva un toque de jalapeños y se puede comer con nachitos o acompañar la carne que chivo verdad y aquí hay la misma variedad prácticamente si la misma variedad prácticamente esta es una jalea en brijo si esta es una jalea de piña con chile y se puede acompañar con se puede comer con pan tostado pan tostado con galletas saladas y este este no lo elaboro yo ah no lo elaboro usted sigamos sigamos jajaja si serian los mismos y la pregunta del millon cual es el precio señor eh los frascos de 32 onzas cuestan 4$ 4$ y las mermeladitas esas cuestan 2$ 2$ y donde las pueden encontrar a usted señor díganos estamos en variedad de mejillas estamos ubicados en avenida independencia frente al colegio bautiza perfecto a la par de la venta de piñatas ah pues vamos a pasar la piñata también después horario de detención estamos acá de lunes a viernes de 9 a 5 de 9 a 5 y el sábado de 9 a 1 gracias señor bendiciones feliz navidad y próspero año nuevo gracias luego venimos y vamos a ingresar completamente ahí o entramos ahorita ah entramos ahorita o entramos ahorita jaboncito ya nos echamos que chivo está mira ya vi o sea que aparte de eso también venden camisas si camisas ah ahí tienen gracias gracias yo creo que ha tragado no no qué bonito miren señores ahí está ven en mesa productos alimenticios señores les aconsejo que vengan aquí se ve riquísimo no lo vamos a llevar hoy esperamos después vamos a venir y vamos a llevarnos unos cuantos porque andamos una maletnada de cosas y tenemos que andar caminando mucho pero las felicito me gusta este emprendedurismo vamos a ver si tenemos más publicidad después gracias y me gusta como tiene el lugarcito vamos a ver si tenemos a ocupar algo aquí la verdad que la verdad que es algo bueno para reconocer porque no cualquiera no cualquiera se atreve en estos días después de la cuarentena los días han quedado difíciles pero y esto dice y esto dice y esto dice bueno 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 esto es para que pique un saludo para la chica que ayuda y vende chile aunque me trabe nada hará que yo me calle es hermoso ver como emprende siempre el vuelo yo sé que en ese chile hay mucho desvelo sueño trabajo viene desde abajo guerrera que no se trata de llegar primera si no se trata de primero ayudar muchas gracias por colaborar y dejarnos aquí dejarnos entrar gracias vemos y estos locos vemos señores seguimos entonces por avenida independencia aquí no nos dejen entrar pero ya se ve algo cerrado ahí ahí está y dice que está abierto mira después venimos después después venimos después venimos aquí otra cosa aquí que es un imprenta para estampado no hombre aquí mira eh impresos el trébol le ofrece impresiones, office, publicidad todo eso se imprenta después venimos bien amigos como estamos bien gracias en el archivo si vemos seguimos 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 ay ya no ya no ya no dijimos que entramos ahí porque que no es que no le gustara al señor buenas 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 vamos se encontró algo serio sí sí entonces la idea es que caer bien no caer mal verdad no caer mal aquí andamos de loquillos todavía seguimos por lo que es la avenida independencia aquí está lo que es las instalaciones del colegio bautista creo que amigos vemos eh ya donde estaba pedido la torta viejito uno de las tortas uno de las tortas uno de las tortas o no va órale va pues que dijo ah ya no es ah pero si es el verdad jajaja jajaja ok aquí también es un área aquí es un área también ve y se ve que dice ahí las list restaurant que dice vamos a ver vamos a ver vamos a ver pero está cerrado no 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 va a ponerle que dice plaza de velle plaza de raza no plaza de raza dice tipo 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 colombiano tipo colombiano sino pero vámonos me parece muy verraco para nosotros todavía vamos jajaja aquí para que vean que cierto mire avenida independencia 11 calle oriente 17 calle oriente 17 17 seguimos seguimos caminando vamos echando el tour haciendo rebajar a Don Rigo si nos andamos ejercitando, caminando porque vamos a ver si vamos a subir el volcán de la Matepec que es más alto de El Salvador aquí en Santa Ana aprovechando que andamos por acá verdad así que le vamos a dar vuelta a la cámara para seguir así que un saludo muy especial a ti a ti que ves nuestros videos un saludo a todos mis primos un saludo a todos mis familiares que me están apoyando de una manera muy especial que nos están ayudando y comprendiendo y apoyando ahí vamos así que ay ya me cansé así que continuamos continuamos cuida con ese carro ya vamos llegando a lo que es mira mira eso está bien llamativo mira eso ve yo creo que me da miedo porque más de que me quede aquí mira 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 que chivo mira buenas mira vaya se llama antigüedades retro curiosidades artilugios artilugios mira este ciclo que cruzaba mi abuelo antes mira usted es el propio aquí podemos entrar amigos no 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 perfecto entonces va chivo entonces va chivo entonces entonces señores pues usted quiere quiere venir algún día a saber de curiosidades puede venirse aquí en la avenida independencia ¿cómo se llama? antigüedades antigüedades artilugios y lo demás le queda como sorpresa si usted quiere saber que lo que hay adentro pues ponga y venga visita del lugar porque el señor dice que es reservado o sea él es de las reservas del paz entonces él no 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 permite que grabemos entonces yo creo que le tiene miedo a la mirada de un rigoberto yo creo sí porque pero no no lo tomen a mal no lo tomen a mal esto es es normal aquí en Santa Ana que la gente no se desgrava no tomen rencilla ni se moleste nosotros lo tomamos con humor con humor nosotros esto lo hacemos por diversión porque queremos que la gente se dé cuenta que aquí hay muchos lugares donde uno puede salir a ayudar a los demás porque uno va a dar a veces hasta un dólar por dos limones al supe y a veces porque la señora del mercado le vende a uno tres por el dólar se enoja recuerda son salvavoreños pequeños desde abajo quieren empezar por eso es bueno entre hermanos empezamos a ayudar mira gracias a las luces papaya papaya también cuidado no vieron el hoyo ahí lo vi lo vi lo vi el hoyo vi el hoyo llegamos a la gorre remix donde es a la gorre remix donde está no mentira no la veo no la veo no te creo ahí eso nuevo para mí mira gasolinera dice regular 91 octanos entonces dejamos hasta aquí lo que es este video vamos a continuar ya casi llegamos la próxima bendiciones ahí un saludo amigo un saludo ahí a ti que nos estás viendo si querés que no te guste te guste dale ahí suscríbete salud salud salud